Sí, yo encuentro que si he hecho a alguien, he hecho feliz a alguien en mi vida, por eso lo he hecho de estar vivo, es a mi mamá. Porque teníamos una conexión increíble. Complicidad. Mucha complicidad, sí, éramos muy partners. Y yo me acuerdo de, a propósito de todo lo que ha dicho Sergio y todo usted, que en el fondo ha tomado sentido muchas cosas que uno como hombre, como marido, como hijo ve, que pasa diariamente. Pero me acuerdo muy puntualmente de un temporal que hubo en la quinta región, donde se desbordó el estero Marga Marga y también se desbordó el estero de Roñaca, que es donde nosotros vivimos. Al lado de mi casa hay un colegio y hubo muchas mamás que, cuando estaba lloviendo súper fuerte y antes que se desbordara, decidieron ir a retirar a sus hijos al colegio, antes. Fíjate que esas mamás salvaron muchas vidas porque en ese desborde murieron jóvenes porque el colegio colinda con el estero. Entonces, como el estero se desbordó, hubo mamás que no quisieron ir a sacar a sus niños antes, fueron a la hora de siempre y a la hora de siempre el estero se desborda. Y se llevó mamá, se llevó papá, se llevó niños, o sea, fue una tragedia tremenda. Bueno, nuestra casa quedó completamente inundada. Pero hubo mamás que tuvieron este instinto, que dijeron esto va a más, va a pasar algo más. Y decidieron adelantarse y llevarse a sus hijos y no solamente salvaron la vida de ellos, salvaron también la vida de muchos profesores, salvaron la vida de auxiliares, de todo un montaje que se hace fuera del colegio para que salgan de su horario de clase. ¿Qué pasaba con la conexión con tu mamá? Que tú decías que solo por el hecho de haber nacido le hiciste tremendamente feliz. A ver, yo fui un hijo súper esperado. Mi papá había tenido tres mujeres antes y lo único que quería era tener un hombre. El día que yo nací, todos cuentan que mi mamá lloraba de felicidad, tremendamente emocionada. Y desde ese día yo sentí que yo siempre fui su regalón. ¿Pero él? Su polito, no sé. Claro, su niño esperado. Su niño esperado. Su niño esperado. Y yo recuerdo cuando caminábamos, por ejemplo, tomar su mano y pasaban cosas en esa conexión. Había una cosa física muy potente, muy bonita. Te va a pasar a ti también. Pero es una pregunta porque, no sé, yo gracias a Dios todavía tengo mi mamá, tengo mi papá. ¿Qué pasa con esa conexión cuando tu mamá se muere? ¿Qué pasa con esa conexión cuando tu mamá se muere? Al irse ella, uno también se va, un poquito. Pero sabés que, Eduardo, lo hablamos la semana pasada cuando hablábamos con Carla Rocha acerca de la partida de un hijo. Cuando muere un hijo, un buen ser querido, yo siento que sí, uno se desprende de una parte de uno. Cuando parte tu padre o tu madre, pero siempre sigue esa conexión. Y uno la recuerda o lo recuerda con unas flores, con una calle, con un hecho, con una música, con distintas cosas. Y siempre van a estar ahí. Porque esa conexión no se corta. Es como el hilo rojo, la leyenda del hilo rojo que une a parejas. Yo creo que, Sergio, de alguna manera nosotros con nuestra madre y nuestro padre tenemos un hilo rojo, un hilo azul, por el color que quieras, pero una conexión que la muerte no es capaz de cortarla. Y de hecho muchos hijos empiezan a soñar con sus madres cuando vienen accidentes, vienen cosas como anuncios. Entonces es muy curioso que de alguna manera sigue ese vínculo mucho tiempo como una figura de protección. Y tal como te había contado eso de que la guaguita empieza a proliferar dentro de la mamá, también es al revés. La mamá empieza a proliferar dentro del niño. Entonces parte de tu mamá sigue siendo tú. Parte de ella existe dentro de ti. Ella no solamente preservó a través de su código genético, sino que células de ella realmente van a crecer hasta el día que tú mueras. Y así con las siguientes generaciones. Entonces el vínculo es permanente, es para siempre. Eso no se determina cuando cesa la existencia física. Prevalece. Pucha, qué lindo lo que compartió Eduardo, porque también es la duda que uno siempre tiene, qué es lo que va a pasar. Independiente de lo que los libros dicen, uno sabe que esa partida puede ser tremenda. Entonces que tú lo hayas logrado sobrellevar y que seas capaz de honrar a tu madre a través de, por ejemplo, las cosas que cuentas de ella y preservar su existencia es algo muy lindo. Y Edu, por ejemplo, en los momentos importantes de tu vida, cuando nacieron tus hijos, cuando tú te casaste, ¿tú has sentido esa conexión? O sea, ¿sientes como que ella está acompañándote en algún lado en ese lugar? Sí. Fíjate que pasa algo súper especial cuando se te va tu papá o cuando se te va tu mamá. Te das cuenta que, de manera inevitable, están ahí. Están ahí cuando te casas. Están ahí cuando, en mi caso, estuvo ahí cuando pedí matrimonio. Cuando nacieron mis hijos. Y también ha estado ahí cuando ha habido peligro. Es súper impactante esa cuestión. Yo tuve un accidente automovilístico cuando era más joven, como a los 18 años. Y fue en el camino costero de Concon y Reñaca. ¿Las curvas? En las curvas, donde está el faro de Concon. Iba un poco rápido, era muy temprano, estaba mojado el pavimento y el auto se fue. Entonces, chocó con la barrera. Me acuerdo que me pegué en la cabeza y todo, fue medio aparatoso. Pero en el momento previo al impacto, que es una fracción de segundo, yo sentí como un abrazo. ¡Hey! Sentí un abrazo, el choque, el pencazo, se te mueve todo y pasa un segundo y te das cuenta que estás vivo. Que podés estar muerto tranquilamente, o sea, sin ningún problema. Y ahí tú decís, chuta, mi vieja me salvó. Te abrazó. Mi vieja me abrazó. Me contuvo. Me contuvo, me cuidó, me protegió. Fue de verdad como un, es como un herva espiritual. Es una cosa muy extraña de explicar, pero tú lo sientes, lo percibes. Lo que en otras oportunidades hemos hablado con Salfate de aquel ángel que tú vas a cruzar la calle y sientes que algo te tira para atrás. Bueno, en este caso no fue un ángel, en este caso fue tu mamá que te dijo, no, no es tu hora cabrito, tranquilo, yo te apapacho, yo te contengo. Te cuido. Te cuido, te protejo. Porque te queda mucho todavía por vivir. Yo creo que ella, todo eso, tal cual. Y además yo creo que ella siente que yo no estoy destinado a morir de la misma manera que murió ella. En un accidente auto. ¿Sí? ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí. Y además tú tienes una señora preciosa que le rindo homenaje a tu madre con flores. Tu hijo la ve, al igual que la mía. Sí. Que eso es súper, súper loco. El hijo de Eduardo habla de él, cuando era chiquitito, tenía un año, Duarte. Al año y medio. Al año y medio. Hablaba de la mamá de Eduardo. Sin haberla conocido. Y en mi caso no hay fotos de mi mamá colgada. Y mi hija, bueno, conoció a mi papá, pero cuando tenía un año, un año y medio, mi papá se murió hace tres. O sea, la conoció hasta los tres años. Y hasta el día de hoy, el tatapato, y le pone el puesto en la mesa. Exacto.